Hoy se terminaba en la pista anexa del Polideportivo de Piedras Blancas la campaña electoral de Izquierda Unida Castrillón, una campaña que comenzaba el sábado 9 de mayo en San Juan de Nieva y que tras 18 mítines electorales por todos los rincones del Consejo, como se suele decir, la suerte ya está echada. El terminar una campaña con el trabajo bien hecho es motivo de satisfacción y jolgorio y así lo entendió Izquierda Unida con orquesta y catering incluido. Tras muchas reuniones, muchos encuentros y muchos proyectos puestos encima de la mesa, hoy toca hablar de sensaciones. Bueno, a ver, las sensaciones no te voy a negar que son positivas. Yo creo que lo que recibimos de la gente es que el trabajo se ha hecho. Seguramente que quedan muchísimos aspectos por acometer, todo tiene que ver con pequeñas mejoras de caminos, de asfalto, de recuperación de sendas y costeras y de caminos reales y fundamentalmente es eso, alguna recuperación de algún lavadero, pero sobre todo pequeñas obras que son fácilmente realizables. Luego hay otro tipo de peticiones que tienen que ver con instancias a otras administraciones que tenemos que seguir insistiendo, pues en la mejora del saneamiento en general o las sendas peatonales que tienen que realizarse desde los diferentes núcleos rurales hasta las localidades más céntricas. Y luego, bueno, en principio yo creo que la gente ha observado de la política de Izquierda Unida que los servicios los hemos mantenido, que tenemos los servicios públicos garantizados, que estamos descentralizando las actividades a todos los núcleos y bueno, tenemos que mejorar, no cabe la menor duda, pero para mejorar y para hacerlo con una mayor tranquilidad y con mayor sosiego y poder llegar a todos los puntos es necesario que los vecinos y vecinas de Castrillón apuesten fuerte por Izquierda Unida y que nos permita tener un mayor número de concejales y concejalas y hacer que la legislatura del 2015 al 2019 sea más fácil de lo que ha sido en gobierno minoría la del 2011-2015. Yo creo que la gente nos tiene que apoyar y creo de verdad que lo va a hacer. Y es que la cercanía de la candidata Yasmina Triguero ha sido total durante los 15 días de campaña y ahora que se baja el telón solo se puede pedir que la gente el domingo ejerza su derecho al voto y que no se quede en casa. Sí, además yo creo que ha habido un fenómeno durante estos cuatro años que hemos sufrido tanto los ciudadanos y ciudadanas, nos hemos quejado tanto, hemos palpado tanta insatisfacción por parte de la ciudadanía, hemos sentido que nos han vulnerado todos los derechos adquiridos durante tanto tiempo que no puede ser que nos quedemos en casa resignándonos a la situación que tenemos. Es el momento de salir, es el momento de ir a votar y de mostrar nuestra indignación pero además mostrar que hay otra posibilidad de gobierno y que podemos tener otra sociedad totalmente diferente, mucho más cohesionada, mucho más sostenible y mucho más ajena a la corrupción que es a lo que estamos acostumbrados hoy en día en los medios de comunicación, que cada día es algún tema de corrupción. Con lo cual, por supuesto, la gente tiene que salir a votar, la gente mayor que sabe perfectamente que ha perdido derechos, pero también la gente joven porque es fundamental que ellos se integren en esta democracia y que sean ellos los que dirijan el futuro y es fundamental que empiecen por ir a votar. La sensación de hoy en Piedras Blancas es que el domingo Izquierda Unida ganará las elecciones en Castrillón porque es una candidatura unida, sin fisuras, sin corrupción en sus filas y con un aval de ocho años de gobierno transformando el municipio de Castrillón. Ahora solo falta que tú el domingo deposites de nuevo el voto de confianza en Izquierda Unida. No lo pienses, hazlo. Porque vosotros también sois Izquierda Unida.